Maracaibo El Guayacán, el Guayacán, que bonita es su flor ¡Qué bonita es su flor! Música El Guayacán, el Guayacán, que bonita es su flor El Guayacán, el Guayacán, que bonita es su flor El Guayacán, el Guayacán, que bonita es su flor El Guayacán, el Guayacán, que bonita es su flor Música 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 Música